Cámara capta el robo de un vehículo en menos, en menos de un minuto. Asesinan a un hombre con varios impactos de bala. Restos de piel que fueron hallados en una funda serían producto de una cirugía estética. La noticia en la... ¿Cómo le va, señor? Por si acaso no es de usted que estamos hablando. Ah, no, por si acaso. Yo tengo mi pastillita aquí. No, sí, sí, sí. Acá está. Oiga, señora Lévalo, tome. A ver, perdón, sígame, sígame, sígame. Sígalo, sígalo, sígalo para que vengas acá. Sígame, chino, sígame. Tome. Sígame, chino, sígame. Lea. Dice... Atención. 22 de mayo del 2019, una y uno de la tarde. Señor Hugo Eduardo Gavilanes Borrero. Placas tal, marca tal, tipo tal, color tal. Guayas. Cantón Durán, lugar de contravención, kilómetro cinco y medio vía Durán Tambo. No utiliza el cinturón del acompañante. Firma don Julián Aguayo Álava. Esmenestar... Me citaron, me citaron. Le citaron. Es que... Vaya. Está bien. Yo, esto no me molesta. Sígame para acá. Por el contrario. La verdad es que el señor vigilante 8365 cumple su obligación. Correcto. Porque usted, como yo y como los compañeros camarógrafos, como el señor productor, somos ciudadanos comunes. Correcto. No somos nada especial, no tenemos ninguna, ninguna prebenda, ¿por qué? Porque somos presentadores de televisión. Es que algunos se creen prevalidos de poder por eso. Entiendo. El señor se acercó, efectivamente mi hijo Javier que andaba conmigo, no se había puesto el cinturón. Se bajó y se subió y se subió el cinturón y el vigilante ahí. Dice, no lleva el acompañante así que tenga la bondad de darme su licencia. Tenga. Y usted... Dice, lo voy a citar, proceda, le dije, porque es su obligación. La mía es darme cuenta que mi acompañante cargue su cinturón y la suya es proceder a infraccionarme, o sea, citarme, por no haberme dado cuenta. Me dice el señor Gavilanes, yo lo siento. No, no, no lo sienta, haga su trabajo. Correcto. Porque hay unos, en cambio, que se ponen bravos y comienzan a insultar al vigilante, pues. Claro. ¿Tú sabes quién soy yo? Yo salgo en la tele. ¿Tú sabes quién soy yo? Y hay otras, en cambio, así, ve. Ajá. Mi amor, imagínate a este vigilantucho queriéndome citar. Mi amor, dile quién soy yo. Y no es ni siquiera la esposa. Ah. Es verdad, pues. Es verdad, pues. No, no, usted no. Casi hubo un pana ahí adentro, casi se le salió el pan. No, ni siquiera le salió el pan. Se le salió el pan, ahorita, un pana que está adentro, pero no digas quién. ¿En serio? Mi amor, ¿quieres saber? Oye, este vigilantucho, ¿qué número eres tú, islantucho? Tú sabes que es mi esposo, mi marido, perdón, porque no es esposo. Mi marido. Marido. Marido, mira, qué atrevido este hombre suelo. Tranquila, mi amor, que ya lo voy a resolver. Oye. Pómelo, pómelo. Oye, el vigilante, el vigilante coge, dígame, mire, mire, deje salir esa vieja loca de ahí, por favor. Hágame el favor, como pana se lo pido. Yo sí, no, no, no le voy a decir mi no, como pana le pido, déjela ir, dice, porque ella se cree la gran papaya. No, es su esposa. No, no, no diga nada, hermano, quédese callado, ya. ¿Qué es el fritorio? Esas son unas, ¿no? Claro. No todas. Y otros, en cambio, otros... ¿Qué te pasa, pues? ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Soy hijo de papi, viste, o sea, soy hijo de papi. A este vigilante... Ah, sí, sí. Soy hijo de papi, o sea, no sabes quién soy yo, es la plata que yo tengo, o sea, una papa en la boca y para sacársela ahí, una trompada. A este señor vigilante, ¿sabes por qué? Lo felicito, porque se portó con todo un caballero y además porque cumplió con su deber. No porque soy Hugo Gavilares y por odio o por pica, porque yo alguna vez haya hecho algún comentario. Está bien. Porque aquí me salió un bobito. Ya. Alguna vez, claro, que me aman a mí porque les digo las verdades. ¿Le hacen así cada vez que lo ven? Sí, sí. ¿Le hacen así cada vez que lo ven? Sí. El de los bolones, ajapu. Ajá, ya, 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 ya. Aquí me salió un bobito un día. Ya. Mi hijo estaba dando vueltas porque estábamos en un sitio donde no se podía estacionar el vehículo. Yo me había bajado a un cajero. Ya. ¿No? Y yo ya venía. Ajá. Y el bobito, mi hijo se baja para que yo me suba a manejar, que era lo normal, estacionado. 30 segundos en un sitio donde no se... Pero había un taxi estacionado. Ya. Pero como era Hugo Gavilares se paró atrás mío. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Cuá, cuá! ¿Verdad? Entonces le reclamé y como ahora cargan cámaras y dicen, yo lo estoy grabando todo. Esto como que si es de terror la película, ¿no? Claro. Como que si es de... Ah, le digo que hay que tenerle miedo. Claro. Dice, es que el taxi está cogiendo pasajeros. Y yo venía a cinco metros, me iba a subir al carro. Ajá. Yo era como que si fuera un pasajero, ¿verdad? Pero por supuesto. Me iba a subir a manejar. Ajá. No, es que yo era Hugo Gavilares. El taxi no era Hugo Gavilares. Tan es así que a mí me pitó, yo me fui y el taxi siguió ahí. Es que le está cogiendo pasajeros, dice. Vea, es. Pero el taxi siguió ahí, en un sitio prohibido. Eso se llama dedicatoria. Claro. Ese es de la gente incapaz, o sea, de la gente que no tiene calidad ni moral ni capacidad intelectual, sino que viven de eso, del odio, del perjuicio moral y de muchas otras cosas. A este señor vigilante lo felicito, porque él se acercó como de un caballero. Me dijo, señor, tu compañera no tiene el cinturón. Había un motivo. Sí, señor. Aquí había un motivo. Y bien citado, toma, ahora paga. Paga. La paga Javier, porque él era el que estaba sin cinturón. Sí, porque usted no la va a pagar. Se la paga el hijo. Se la paga el hijo, porque él era el que estaba sin cinturón, no yo. Pero vea, un caballero cumpliendo con su deber. No por odio, porque lo critican. Esa es la gente con moral, sencillamente de barrio de tolerancia, de cloaca. Que te andan viendo y cuando te ven que eres tú, te miran. Ah, Gavilanes. Esa llanta le fue al aire. Ah, Gavilanes. Ajá. Ponle. Porque aquí les voy a decir la verdad, así me cueste lo que me cueste. Y no les tengo miedo. Felizmente no les tengo miedo. Les cuesta una esquina para unos sándwiches de acá, de producción. Ah, ¿verdad? ¿Qué más? Nada más. Nada más. No puede ser otra cosa. Así que... No me hagas acuerdo, mejor producto. Eran de perro. Mejor no me hagas de acuerdo. No me hagas acuerdo mejor de lo de ayer, porque cuando te arrancharon el dólar que casi te arranca en el dedo. Oye, esa roseleta. Todavía tiene la uña, casi se la arranca. Con un dólar y por la misma, hace como la del yo-yo, que coge y ¡tran! la saca así, como ¡ah! Como eso malo. Eso es, ¡ah! Que andan en las ruletas, eso. A ver el dolarito, el dolarito, el dolarito. Lo va a robar el dolarito, y ¡ah! Loquita. Así tampoco. Qué bárbaro. Bueno, ya no digas más que estás revelando los secretos tras cámara. Ah, ya. ¿Qué le van a caer las P? ¿La G? Bueno, yo no repito eso en público, por favor. Vamos con información de inmediato para ustedes. Esta madrugada, la Policía Nacional realizó un operativo al interior de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. La redada forma parte del estado de excepción que se vive en las cárceles del país. La unidad de antinarcóticos de la Policía Nacional ejecutó el operativo en el pabellón 8 de la penitenciaría del litoral, en el kilómetro 16 de la vía Adaule. Allí, tras allanar varios calabozos, los uniformados decomisaron gran cantidad de diferentes tipos de droga. Como es heroína, cocaína, marihuana y también dinero, lo mismo que se encontraban escondidos en una alcantarilla. 3.050 dólares. La redada se efectuó en horas de la madrugada para, a través del factor sorpresa, no dar tiempo a los internos a desaparecer las evidencias. Hubo celulares, armas de, armas cortopunzantes, cargadores y demás objetos que son ilegales en la penitenciaría. Hace una semana se declaró el estado de excepción en el sistema de rehabilitación del país, debido a los últimos asesinatos. Y es hacia allá donde apuntan estos operativos, para devolver la paz en estos recintos. Informó Jorge Salazar. Atención, en Loja se realizaron operativos en los exteriores del centro de rehabilitación social, de acuerdo al decreto ejecutivo 741, en donde se delera al estado de excepción en las cárceles del país. Debido a la declaratoria de estado de excepción en las cárceles del país, en la ciudad de Loja, se realizaron operativos en los exteriores del centro de rehabilitación social, en coordinación con la Intendencia y Policía Nacional. Hasta el momento, pues, se están realizando las intervenciones en los buses, en los vehículos, tanto en taxis y en vehículos particulares. Esto, al momento, pues, se está verificando tanto con el control de armas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. De esta intervención se retuvieron a varios vehículos por utilizar polarizados sin tener permiso respectivo por la autoridad competente. Hay algunos vehículos que están polarizados, se han hecho las debidas citaciones y se ha hecho quitar también el retiro de los polarizados. Y, de lo más, pues, hemos, de las más cuestiones, hemos de estar informándoles a cada uno de ustedes, estimados amigos. Las autoridades de control deberán realizar estas intervenciones por el lapso de 60 días, de acuerdo al decreto 741 emitido el 16 de mayo por el Gobierno Nacional. Mientras tanto, los controles internos se realizan a través de la Fiscalía. La policía detuvo a un sujeto acusado del robo de motocicletas en varios sectores de Guayaquil. Este individuo habría robado casi una moto diaria. Miren ustedes, entre 18 y 20 motos en los 23 días que lleva el mes. ¿Qué les parece? Casi una moto diaria. Aquí están los detalles. En cuestión de segundos, este hombre prendió las motocicletas y se las llevó. Esto ocurrió en el sector norte de Guayaquil. Tras un amplio operativo, la policía logró su captura. Pero, mi estimado, ¿por qué solo la expulsarán? El sujeto fue detenido de manera infragante, justo cuando intentaba robar otra motocicleta. Al ver a los policías, el antisocial quiso huir del sitio, pero afortunadamente fue aprendido. Que las motocicletas le logran capturar y efectivamente en su cuerpo, en su posesión, se encuentra una laptop que efectivamente, realizando las actividades de inteligencia con el respectivo cuerpo de inteligencia, las BAC, se comprueba que es una laptop que ha sido sustraída. El propietario de la computadora portátil contó cómo se la sustrajo. Claro, sí, estaba forcejado a lo que es la ventana y como son vidrios que tienen láminas de seguridad, hábilmente lo dañó. Pues no, solamente sacó eso de lo que es la... Este operaba en el sector Atalazana, Garzota, Simón Bolívar, a lo largo de la avenida Plaza Dañín y en los exteriores de los centros comerciales, donde los propietarios de las motocicletas las dejaban estacionadas. Andaba por el sector realizando el robo a motocicletas mediante el instrumento denominado La Bella y en el momento de la evasión se logra deshacer de un aparato que se le conoce como La Bella. El sujeto registra cinco detenciones, tres por robo y dos por ocultación de objetos de dudosa procedencia. Este ciudadano ha salido aproximadamente hace diez meses de la penitenciaria. En tan solo un mes, la policía tiene cuantificada cuántas motocicletas se ha sustraído. Se tiene conocimiento que este ciudadano presumiblemente tiene alrededor de 18 a 20 motos. ¿En este último mes? En este último mes. El hombre fue llevado a la fiscalía y puesto a órdenes de las autoridades de turno. Informó Carlos Julio Gurubendi. Muy bien, señores y señoras. Vamos a ver, son exactamente las 8 y 15 de la mañana. Muchísimas gracias, mi querido productor. Y vamos a entrar en contacto de inmediato con nuestro compañero y amigo Charlie Pizza, que nos tiene información dónde te encuentras ubicado y cuál es la noticia que hay en ese sector. Charlie, contigo, buen día. Muchas gracias, José Luis, amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos en el mismo lugar de los videos que vieron en la nota de Carlos Julio Gurubendi, del sujeto que fue capturado y que también se llevó algunas motocicletas en este sector del norte de Guayaquil, avenida Luis Plaza Dañín, el ingreso a la manzana 51 de la ciudadela Nueva Kennedy, aquí en el norte de la ciudad, a tres cuadras de dos centros comerciales, donde se le llevaron la motocicleta. Bueno, un sujeto astuto se le llevó la motocicleta a un joven que trabaja aquí en un local comercial. Lamentablemente, su motocicleta, que todavía la está cancelando, está pagando, se la llevó en menos de un minuto, cuatro mil dólares, se le llevó aquel sueno, lo dejó a pie. Sí, prácticamente fueron en 30 segundos. Se le llevó en 30 segundos más rápido de lo que la puedo prender yo. Tengo entendido que lo capturaron ayer por el mismo índice de lo que es de robarse las motos. ¿Dónde estaba su moto? A ver si nos acompaña. La moto estaba ubicada en el sector del frente de una panadería. Con las cámaras de la panadería podemos ver el acto del ladrón, cómo se lleva la moto. Solo le meten un tipo de llave y se la llevan en 30 segundos máximo. Ahora, ¿su motocicleta tenía algún dispositivo de bloqueo o solo ingresando una llave y podía encenderla? Solo el dispositivo de bloqueo de la moto, natural que viene, no tenía nada más. Por eso yo creo que ingresó la llave y se la llevó. Ahora, ¿muchas personas dejan motocicletas aquí al mediodía? Dejaban, ya ahorita ya no, ya con lo que pasó ya no dejan la moto, la dejan frente de la panadería que está acá para evitar estos percances. Muchas gracias, caballeros. Como escucharon, en 30 segundos se le llevaron la motocicleta y al mismo tiempo también en uno de los callejones, frente, cruzando la calle de la avenida Luis Plaza Dañín, al siguiente día se llevaron otra motocicleta casi con las mismas características. Afortunadamente, acá el sujeto fue detenido la noche de ayer, cerca de Puerto Santa Ana. Aquí nos encontramos con el teniente coronel Liderman Hermosa, comandante del Distrito Modelo, que nos va a dar más detalles en cuanto a este ciudadano tiene algunos antecedentes. Sí, gracias, buenos días. El día de ayer se logró la captura de este ciudadano que registra cinco detenciones. Hace diez meses salió del centro de privación de libertad y lamentablemente salen a seguir delinquiendo por el rato que les ponen en libertad las autoridades competentes. Los jueces tenemos el problema ya que salen nuevamente a causarnos este tipo de robos y es de efectivo que se roban una motocicleta aquí en el sector de la Plaza Dañín y la siguiente motocicleta a la vuelta de la siguiente esquina. Y el día de ayer se logró la captura ya de este individuo y fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. A ver, ¿al ciudadano se le encuentra con alguna llave o dispositivo especial para encender estas motocicletas o alguna otra evidencia para poder realizar un parte más contundente ante la justicia? Sí, lamentablemente la llave, la bella, no la encontramos porque el rato que ve la presencia policial automáticamente le bota la llave a la maleza y no pudimos encontrar por más que rastreamos todo el lugar. Pero se le encontró con una computadora que hace una hora se había sustraído de un vehículo rompiendo el vidrio del mismo para lograr sustraerse la computadora. Esto también se ha registrado en dos centros comerciales que se encuentran aquí cerca. ¿Son pedidas de seguridad que se deben adoptar con estos dispositivos que ahora encienden los vehículos? Sí, eso se recomienda a la ciudadanía de alguna manera que traten de poner a buen de cobro sus vehículos, las motocicletas. Como estamos viendo en este momento ya el señor capitán jefe del circuito ha dispuesto que o ha indicado a la ciudadanía que de alguna manera logren poner alguna seguridad a las motocicletas. Y aunque hay cámaras, igual no es suficiente porque se las están llevando. Sí, porque ellos tratan de burlar a la cámara o de ver la oportunidad que la cámara no está siendo registrada para proceder a llevarse las motocicletas. Listo, muchas gracias al coronel Liderman Hermosa. Nosotros les vamos a dejar con estas imágenes, Hugo, de las medidas de seguridad que están adoptando aquí los conductores de motocicletas. Pese a que una contravención, la ATM quizá puede indicar que es prohibido dejar las motocicletas en la vereda, pero aquí no han optado por otra opción, por ejemplo, colocar este tipo de candados en las llantas para evitar que se las lleven y otros también dispositivos que están en la parte posterior para que no se roben las motocicletas. Es un sector muy comercial, empresarial, ejecutivo del norte de Guayaquil donde se están llevando las motocicletas en los últimos días. Afortunadamente, el sujeto de los videos que ustedes vieron hace pocos instantes se encuentra detenido y puesto a órdenes en la justicia. Le realizarán una audiencia de formulación de cargos en las próximas horas. Hugo. Charly, ese es uno, porque quién sabe cuántos serán parte de la banda porque él solo no creo que esté actuando en esa actividad. Claro. Y por otro lado, las motos tendrán que comenzarle a poner GPS, tendrán que comenzar a ponerle todo tipo de seguridad como a los carros, ¿no? Porque hay gente que compra motos para trabajar y entonces se le lleva la moto y todavía no la paga y lo deja embarcado con la deuda y a pata otra vez, como dice vulgarmente, en nuestro pueblo. En ese sector en que... En ese sector en que lo entrevistamos hace pocos instantes, la compró hace un año. Lamentablemente tiene que pagar tres años más, ya no tiene moto, tiene la deuda encima. Imagínate, imagínate. Y ese es uno que conocemos, quién sabe cuántos estarán, cuántos estarán en esta condición. Esa bella es famosísima. A mí me iban robando un carro hace muchos años con la bella. Yo la encontré en el switch. No alcanzaron a llevarse el carro, la encontré en el switch. Es una llave que se hace con... Con un cuchillo, lo hacen, se lo saben hacer con un cuchillo de mesa. Es una llave que abre hasta el alma. Abre todo. Toda puerta, todo switch. Por eso le dicen, justamente, porque de ahí viene su nombre, la bella. Porque es una bellosura, dijo alguien. Es una bellosura, es una belleza. Te abre todas las chapas de carro, te abre todos los switch. No hay switch que se le resista. Bueno, era antes también, ¿no? Ahora ya la tecnología también está de otra forma. Y por eso, en esa época, se utilizaban los famosos bastones. Yo no sé si tú alguna vez supiste de eso, recuerdas, que se lo cogía del embrague o del freno y se lo trababa con el volante. Eran unos bastones que se agarraban fuerte ahí y con una llave, que esa sí no la podía abrir porque eran unas llaves especiales. Y se ponían otro tipo de seguridades. ¿Todavía existen, Hugo? Todavía existen, sí. Por ahí hay todavía, porque hay, hay, hay todavía. El productor usa. Ah, el director de cámara usa bastón, pero ese es para caminar. Yo no digo bastón de caminar, digo bastón para el carro, oye. Ah, no, no, cabeza cangrejo. Es otro. Ah, había el otro director de cámara. Pero igual usa para caminar, pues, él. Claro. Entonces, otra cosa ya. Bueno, mi querido Charly, gracias por la información. Volveremos a conversar contigo más adelante, ¿ah? Ah, ah, y ya. Gracias, Charly. Vamos con otra información. A propósito de, de lo que yo hablaba de, me mandan mensajes preguntándome que, que quién me citó. Digo, vigilante de la CTE. No son de la ATM. En ambas instituciones hay mucha gente buena. Muchos caballeros que están en la calle trabajando. Muchos elementos de buena, de buena actuación. En ambos casos. Pero por ahí, hay uno que otro resentido en ambos casos también. Así que, olvídese que de todo da la mata. Pero de esa clase de gente, ellos, ellos mismos se castigan con su propio desprecio. Así que, no vale la pena. Vamos con otra información. Detienen a dos supuestos delincuentes, quien tenían un arma en su poder. Pero, arma de juguete. Mientras que un taxista fue víctima de secuestro extorsivo. Ambos casos se registraron esta madrugada en el puerto principal. La policía detuvo a dos sujetos en momentos cuando intentaban asaltar a varias personas. Estón en Sauces 1, norte de Guayaquil. Según los uniformados, el arma utilizada para amedrentar a las víctimas no era letal. Efectivamente, un arma de juguete, aprovechando la noche, haciendo creer a las personas que eran reales para poder realizar sus ilícitos. ¿Por qué se movilizaban? Estaban a pie, aprovechando la oscuridad, para cometer este tipo de ilícitos. Por otro lado, un taxista informal se convirtió en víctima de secuestro extorsivo, mientras realizaba una carrera en el norte de la urbe. Señalan que los delincuentes fingieron ser pasajeros. Querían a la Aurora, la carrera era a la Aurora. Me hicieron meter ahí un sector que estaba ahí alumbrado, pero más adelante ya estaba oscuro, y ahí es donde me adelantaron. Manifiesta que los malhechores lo amenazaron con pistola y cuchillo. Luego, lo amarraron con esta soga y abandonaron en la vía a Salitre. Informó Jorge Salazar. Atención, cámara capta el robo de un vehículo en menos de un minuto. Restos de piel que fueron hallados en una funda serían producto de una cirugía estética. Estética. Cámara capta el robo de un vehículo en menos, sí señor, en menos de un minuto. Atención, restos de piel que fueron hallados en una funda serían productos de una cirugía estética. Se lo contamos más adelante. Amigos televidentes, Hugo José Luis, excelente día jueves para todos ustedes. Nosotros tenemos información desde exteriores, seguimos aquí en la noticia en la comunidad. Ahora saludamos a Jorge Salazar, quien se encuentra en el sur de Guayaquil. Vamos a ver específicamente qué parte se encuentra. Creo que es en la avenida Quito, en la avenida Quito. Saludamos con él para que nos indique qué es lo que sucede a esta hora de la mañana. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Roselena y amigos? Muy buen día. Así es, me encuentro sobre la avenida Quito, a la altura de Quisquís, donde se construye una de las cinco estaciones de la aerovía centro de Guayaquil. Les informo que la noche del miércoles y esta madrugada se colocó la torre de acero que estamos observando en pantalla. La cúspide de esta estructura se llama ménsula, que tiene apariencia de rieles y es lo que va a sostener los cables y cabinas de este sistema aero suspendido. Esta torre ha llamado la atención tanto de transeúntes como de conductores. El rato que hemos estado acá, hemos visto cómo los conductores y pasajeros de vehículos empiezan a tomar fotografías. Porque claro, es novedoso observar este tipo de estructuras en el centro de esta importante avenida del puerto principal. Y ojo, les informamos que asimismo, esta noche a partir de las 22 horas y durante la madrugada avenidera, es decir, la madrugada del viernes, se colocará una segunda torre. En esta ocasión, en la avenida Quito, entre Manuel Galesio y Alejo Lascano, donde se construye otra de las estaciones. Estimado buen día, llama la atención este tipo de estructuras sobre la avenida Quito. Sí, afecta bastante. Molesta mucho porque el tránsito no influye. El tránsito es pesado, peor de lo que estaba. Listo, muchas gracias por esto. Ya se ha informado con antelación del cierre parcial de estos tramos. Y pendientes a los conductores que se seguirán colocando este tipo de torres. Y ahí estamos observando, ¿no? Estas especies de rieles. Hay que considerar que existirán 154 cabinas en total, con capacidad cada una de ellas para 10 personas. El sistema cuenta con 5 estaciones. Ojo, que empezarán a funcionar, es lo que se ha establecido, a partir de marzo del 2020. Hasta marzo de este año, hasta hace pocos días, la obra tenía un avance del 40% aerovía, que, de acuerdo a las autoridades, se prevé transporte o movilice aproximadamente 40.000 personas al día, entre Durán y Guayaquil. Esta obra prevé solucionar el congestionamiento registrado en diferentes avenidas del puerto principal. Antes de finalizar, nada más, recordar que se tiene previsto que a las 10 y 30 de la mañana de este jueves, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, realice un recorrido de inspección. Pero no en esta estación, sino en la estación denominada Cuatro Mosqueteros, que está ubicada en la avenida Malecón y Lojas, centro de Guayaquil. Allí estará la alcaldesa junto al abogado Andrés Roche, gerente general de la ATM, el general Luis La Lama y demás autoridades, para constatar el avance de esta importante opción, la aerovía. Y así mismo las personas continúan presenciando esta torre, mirando a su cúspide, la ménsula con estas rieles. Así que también se llama a la prudencia a los conductores y a los transeúntes. Si van a tomar fotografías, principalmente los conductores, hacerlo con mucho cuidado, consideremos los accidentes de tránsito. Acá está también personal, agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal, para evitar algún tipo de choque. Bien, estimada Roselena, si no, José Luis, perdón, usted continúa con más información. Véngase por acá, José Luis, tómese una fotografía con esta torre, bastante pintoresca, en este sector de Guayaquil. Muy bien, perfecto, ahí estaremos para fotografiarnos, hacernos un selfie, dice por acá Roselena. Y muchísimas gracias por tu información en esta torre que está en la estación de la aerovía que está siendo construida. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Si la información así lo amerita, estaremos contigo nuevamente. Un abrazo y bendiciones para ti en este día. Vamos a cambiar de tema para contarles que una cámara de seguridad captó el robo de un vehículo en menos de un minuto. El hecho se registró en la ciudad de La Alborada, al norte de la ciudad de Guayaquil. Veamos. En el video se puede observar como de un vehículo desconocido, el cual no tiene ningún tipo de placa, bajan dos individuos. Y en cuestión de segundos ocurre esto. A los sospechosos les toma menos de 25 segundos sustraerse al automotor del sector conocido como La Alborada, primera etapa norte de Guayaquil. Los habitantes de la zona no quisieron expresarse ante lo ocurrido, pero fuera de cámaras nos aseguraron que los atracos y robos en el sector son constantes. El video lo confirma. Buscamos la versión de la autoridad de seguridad y nos comenta que este suceso ocurrió en horas de la madrugada, que las investigaciones avanzan. Entonces se bajan dos individuos, proceden a forzar las seguridades y se llevan al vehículo. De igual manera se está tomando medidas al respecto, como se ha cambiado el horario de las motocicletas para que salgan las amanecidas y evitar los robos que existe de vehículos. Y que se tendría resultados en la brevedad posible. El video sirve como evidencia. Aunque usted no lo crea, los vehículos Tucson son los más, los más, los más apetecidos serían en este caso, porque se venden las piezas y los repuestos. Informó Julio César Saura. Un vehículo fue sustraído. Esto sucedió al norte de Guayaquil. Las cámaras de seguridad captan justamente el instante en que el individuo que roba el automotor, fuerza las seguridades, pone en marcha el motor y luego, como Pedro por su casa y como si fuese el dueño, se lo lleva. Aquí están los detalles. En el video se aprecia como este sujeto analiza todos los pasos para sustraerse este vehículo color plomo a diésel, que permanecía parqueado al pie de una vivienda de la ciudadela Bernalza, al norte de Guayaquil. Y en un descuido, logra abrir la puerta del chofer. Se sube y permanece un buen tiempo en el interior, aparentemente intentándolo prenderle. Pese a los ladridos de los perros, el sujeto continúa con su misión. Luego de varios minutos, logra su cometido. Lo prende y se lleva el automotor, como si fuera el dueño. Este hecho se registró en la madrugada de este miércoles. Su propietario, el abogado Juan Manuel Vergúnez, excandidato a la alcaldía de Guayaquil, manifiesta que todos en casa estaban dormidos. Se han demorado entre trabajarlo para abrir la puerta y prenderlo como una hora, porque tenemos que a las 2 y 27, 2 y 28, estos sujetos terminan, cogen el carro y caminan para allá. Solo su nuera había escuchado y visto cuando se llevaban el carro. Mi nuera, que duerme aquí en este cuarto, es lo que ha escuchado un ruido, como que el carro salía, y pensó que yo había salido a esa hora. Que no le había dicho nada, ella estaba embarazada, no le había dicho nada a mi hijo, sino después de un momento le dice, oye, tu papá creo que salió. Entonces él se levanta, no ve el carro y va a tocarme la puerta. Ahí me avisa, entonces yo me muevo del puesto del carro. Lo que se puede percatar en el video que grabó su cámara de seguridad instalada en el exterior de su domicilio, es que el individuo conocía el sistema de seguridad, porque utiliza una capucha donde se impide apreciar su rostro. Debe haber existido algún carro, alguna moto, alguien haciéndole la campana cerca de aquí, parado, y tampoco lo vieron, ni vieron a este tipo que está todo encapuchado ya de noche, ya es para que alguien tome precauciones. Tenemos un país aquí a tres cuadras, pero parece ser que falta patrullaje. Bermúdez puso la denuncia en la fiscalía. Los agentes de la policía investigan el caso e incluso solicitarán las cintas de las cámaras de seguridad de varias empresas que funcionan frente a su domicilio. En todo caso, la policía hizo ya el parte y están tras la pista de esta banda que viene operando en el sector norte de Guayaquil. Informó Carlos Julio Gurumendi. Ojalá que con esos videos se pueda dar con la pista del involucrado y a lo mejor si pertenece, como decían ahí, a una bien organizada banda de robacarros. Más información para ustedes, dos hombres fueron baleados en el sur de Guayaquil. Según la Policía Nacional, ambas víctimas se registraban antecedentes penales. Atónitos y sorprendidos. Así es como se encuentran los habitantes del sector Las Malvinas, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Cinco impactos de bala fueron los que recibió un individuo que recientemente se había cambiado por la zona. En donde un ciudadano, según información obtenida en el punto, se explotó a vivir hace quince días a ese sector, viniendo desde Durán. Este ciudadano, al momento que llegó a su domicilio, dos sujetos aparentemente le han estado esperando que le victimizan a la víctima. De que recibe esta persona cinco impactos de bala. Pero lo que detalla la autoridad policial es que el fallecido también presenta antecedentes penales. En el lugar, el ciudadano presentaba que tiene siete antecedentes por asesinato, robo, tenencia de armas, robo calificada, tenencia y posesión ilícita de sustancias sujetas a fiscalización. En el lugar también se realizó un hallazamiento en donde se logró, se encontró un arma de fuego, treinta y un cartuchos, igualmente una sustancia verdosa que se está realizando después de acá, presuntamente en marihuana. Sin embargo, este no fue el único hecho de sangre que se registró en la ciudad de Guayaquil. Pues en el sector denominado Siete Lagos, también al sur, otra persona falleció. En donde la víctima tenía una denuncia por tráfico ilícito, el señor se ha encontrado olivando conjuntamente con otra persona donde se acerca un vehículo y desde el interior le empieza a realizar disparos, donde tienen ciertos impactos en el cuerpo. Informó Julio César Zahora. Restos de piel que fueron hallados en una funda serían producto de una cirugía estética. Detienen a presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de locales. Restos de piel que fueron hallados en una funda serían producto de una cirugía estética. Detienen a presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de locales. Muy bien, 8 y 47 de la mañana. Vamos nuevamente a salir de estudios, contactarnos esta vez con nuestro compañero José Morales, compañero y amigo Tocayito. ¿Dónde se encuentra? A ver, usted mismo diga y qué información nos tiene allá. Mi querido José, buen día. Mi querido Tocayo, excelente mañana, amigos televidentes. Sí, por supuesto, nosotros hoy nos encontramos en este día jueves. Estamos al norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en la cooperativa María Auxiliadora de la Flor. Y ustedes saben, amigos, hemos escuchado siempre hablar sobre la existencia de sectores como en el cual nos encontramos, sobre la existencia de las famosas piletas comunitarias. Se trata de un medidor de agua potable que permite abastecer a varias familias. Es decir, varias familias, varios domicilios se conectan y por acá podemos apreciar la existencia de las mangueras, como nos damos cuenta. Estas mangueras corresponden a varias casas, varios domicilios, específicamente de 70 casas, de acuerdo a lo que nos han indicado. Y por acá se encuentra lo que ellos denominan como su pileta comunitaria, es decir, un medidor que abastece a esta cantidad de domicilios. Ellos lo que hacían era recibir la planilla, observaban el valor que se encuentra detallado en dicha planilla, en dicho documento, y se dividían el valor para cancelarlo en cuotas o en cantidades iguales. Sin embargo, ellos hoy por hoy están solicitando y están exigiendo que se cambie ya, se olviden de esta famosa pileta comunitaria, y se proceda ya con la instalación de medidores en cada uno de los hogares. Caballero, ¿por qué razón ahora ustedes se encuentran con este malestar? Buen día. Buen día. Este malestar lo tenemos ya hace mucho tiempo, porque prácticamente aquí la pileta comunitaria no abastece para 50, 60 familias a domicilio. Entonces, aquí nosotros cada uno tenemos que tener una red individual. Entonces, esa red individual no es una red profesional, siempre hay botadero de agua, contaminaciones con las aguas sucias, y en fin. Y el otro problema de Interagua es que primeramente sí nos otorgaban la planilla, la facturación completa, aunque un poco de recargo, pero bueno. Y después ya no comenzaron a dar factura. O sea, la planilla. Solamente daban un ticket, paguen caja por el valor. Entonces, la gente de aquí, los moradores, ya no creían en ese papelito, porque no veían la factura. Entonces, comenzaron a dejar de pagar. Esos son los problemas hasta la actualidad. ¿Les entregaban un ticket? ¿Y en el momento que cancelaban, ¿les entregaban por lo menos la factura, el recibo? No, no daban nada. Nada. Ya se quedaba la plata ahí, no quedaba ningún comprobante como constancia. Por acá. Caballero, buen día. Entre esos valores, ustedes hablan también de que se habrían incrementado, de forma, a lo largo de un año por lo menos, se empezó a incrementar ese valor. ¿Cuánto cancelaban ustedes inicialmente y cuánto terminaron pagando después? Cuando comenzamos nosotros lo que la situación de la pileta comunitaria es hace seis años, exigimos, pedimos de antemano a los directivos de Interagua que nos ayuden, porque ya el municipio tiene conocimiento de esto. Ya se presentaron ellos como municipio. Aquí presento el plano legal municipal de nuestra cooperativa María Auxiliadora de la Flor, en el cual, desde hace seis años, nosotros vivimos con este tema de las piletas comunitarias, donde ellos se responsabilizan solamente al poner un medidor de ahí para allá, más de cuatrocientas o ochocientas familias que tenemos, porque hay tres piletas comunitarias. Nos abastecemos de esta manera, como usted ve, redes clandestinas, en el cual hace esos seis años nosotros pagábamos más o menos alrededor de tres dólares por cada casa. Ahora terminamos pagando casi diez, doce, catorce dólares. Y cuando uno no paga, nos caemos en mora. Nos facultan un convenio y de ese convenio proceden ellos a donde se atrasan dos o tres compañeros, nos cobran el interés y ahí nos caemos. Por eso pedimos de favor que nos ayuden inmediatamente con las piletas comunitarias. En la actualidad, a ustedes se les cortó el servicio. No cuentan actualmente, la pileta no está, en este caso, marcando, porque no cuentan con el servicio de agua potable. No, exactamente, hay que decir lo que es, porque varios usuarios ya no quieren pagarle a un representante, una persona natural, ellos quieren pagarles a Interagua, entonces ya no hay persona que se responsabilice a estarle directamente cobrando a ellos, ya no, porque ellos ya quieren pagar a la empresa. Entonces, por esas personas que no pagan, vienen y nos cortan y ya no tenemos agua. Ok, perfecto, por acá. Mi estimado caballero, usted nos hacía referencia a que una de las últimas planillas llegó incluso hasta con un valor de 1.500 dólares, y eso estuvimos haciendo el cálculo, salía más o menos como a 21 dólares por cada familia. Así es, señor. Entonces, eso es lo que ustedes ya no quieren pagar. Ya no queremos pagarlo por cuanto es una forma excesiva. ¿Por qué? Porque está en un lugar marginal, se supone que es una pileta comunitaria, tendrá que haber valores especiales como valores comunitarios. Yo les pregunto al señor Interagua, ¿a dónde está ese valor? ¿Por qué no comen esa cantidad? ¿No vivimos en un lugar cómodo, como decir, una parte residencial, que tenemos todos los servicios básicos? No. Entonces, estamos todos en estado precario, como ustedes ya están viendo. Entonces... ¿Las planillas, qué pasaban? ¿Llegaban o no llegaban? Las planillas, primero nos llegaron, después hicimos escrito, exigimos, vinieron dos veces, y aún enviamos hasta planos para que el que venga de la planilla no se pierda y llegue directamente al lugar. Pero no fue posible. Incluso para un poco detallar y ampliar el tema, nuestros amigos ustedes, se vieron en la obligación de colocar acá esta cajita, la manera de buzón que indica, por favor, dejar la planilla aquí. Veamos. Solo hay polvo. Ahí está. ¿Qué es lo que hay allí? Nunca hay solo polvo y piedras, porque jamás llegaron las planillas, jamás. Ni aunque exigimos, mediante escrito, fuimos a hacer el seguimiento a servicio al cliente, fue imposible, señor. Ok. Por esta situación es que hoy ustedes están solicitando y están exigiendo la instalación de la planilla, perdón, del medidor para cada uno de los domicilios. Medidores individuales, y que cada familia, en cada hogar, se responsabilice por lo que marca su medidor. Sí, buenos días. Ya como todos lo han dicho, lo mismo y lo mismo, y yo lo que les pido y les exijo prácticamente son medidores, medidores, que eso es lo que queremos, individuales para que cada cual pague su planilla y nos libramos de problemas aquí, tanto los que cobra como el que paga. ¿Ya están legalizados acá? Sí, claro, ya. ¿Ya cuentan incluso con medidor de energía eléctrica? No, todavía no, tampoco, tampoco. Igual están solicitados. Sí, igual, claro. ¿Han solicitado también? ¿Han hecho los requerimientos, la documentación adecuada para la instalación de los medidores de agua en cada domicilio? Claro, es lo que pedimos. También solicitamos, pero no nos ayudan. Ok, perfecto. Entonces, es la información que llevamos hasta el momento. Compañeros, amigos televidentes, nosotros permaneceremos en la cooperativa María Auxiliadora de la Flor para estar atentos, conocer un poco más, profundizar más en este tema que nos acaban de exponer los habitantes de esta comunidad. Por ahora regresamos, mi querido Huguito, sí, ustedes, con el desarrollo de más información. Adelante. José, muchas gracias. Ese sistema de pileta comunitaria es el más injusto y más arcaico que hay en el mundo. No solo en el Ecuador. Donde lo apliquen. Y aquí en Guayaquil se lo aplica. ¿Sabe por qué, mi querido José? Porque no gasta la misma cantidad de agua a la familia que tiene 12 miembros que la que tiene 3, pues. Y entonces, como es comunitaria, es el consumo masivo, eso va a un solo medidor y no a 100 medidores. De la familia que tiene 8, 10, 12, y por último, deja la llave abierta que paguen los demás como giles. Aparte de ello, yo recuerdo, cuando yo era reportero, todavía andaba el tranvío en Guayaquil. ¿Utiliza la manguera para lavar el carro también? Claro, para lavar el carro, lavar la ropa, lavar todo lo que le da la gana, bañar al perrito y todo lo demás. Que el perrito tiene su derecho de ser bañadito también y expulgado. Pero otros no tienen el perrito, otros no tienen carro, otros no lavan la ropa. O sea, lavan ropa de 3, estos lavan ropa de 12, que no es lo mismo. Ya le digo, eso es viejo. Y además, se presta para que los sabidos que nunca faltan, hagan guías clandestinas y roben agua. Cuando yo era reportero, ya le dije que todavía el tranvía circulaba en Guayaquil, esto es por los años 1800, por allá. Me acuerdo que íbamos a ver las famosas piletas comunitarias cuando todavía era la empresa municipal de agua potable. Antes de que entre la limpieza de la época febre de Cordero. Y entonces, había, la pileta comunitaria era para 50 familias, pero habían como 150 guías, mangueras, perdón, a donde robaban agua de al frente, de 3 cuadras más allá, de al frente, de pasando la carretera, y así, y así. Entonces, ese es el sistema más arcaico y más injusto que existe para calcular un servicio básico como es el agua. Deberían esforzarse o hacer el esfuerzo Interagua para ver si ya coloca los medidores a cada familia. Volveremos a conversar contigo más adelante, mi querido José. Tenemos que irnos a un corte. Porque rezamos siempre en nuestra comunidad. En la comunidad. La comunidad. La noticia. Con la imagen. En la comunidad. En la mañana. La noticia. Amigos televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Tenemos más noticias para ustedes. Ahora les comentamos que los restos de piel humana encontrados en una funda en el noroeste de Guayaquil aparentemente serían de una persona que se habría sometido a una cirugía estética. Así lo informó la Policía Nacional que está investigando este caso. Todo se dio en el sector de El Fortín, en Guayaquil. Los gritos de una dama hicieron que las autoridades se alertaran. De ahí que se ha profundizado la investigación. Y es por ello que la policía ya tiene detalles de lo que se encontró. Restos de piel humana. Es lo que asustó a muchos transeúntes y habitantes de la zona. Son casos que lastimosamente de las clínicas o los lugares clandestinos se puede presumir que les entrega después que le hacen una cirugía estética les entregan a veces a los familiares o ellos no tienen el debido proceso de desechar esta piel humana. Que todo tiene una explicación lógica es lo que asegura la autoridad policial. Sin embargo, el desecho de esta piel es lo que llama la atención. Hay una presunción que sale de esto de aquí. No es de algo violento. ¿Los cortes cómo son? Los cortes usted puede darse cuenta que son cortes exactos. De su parte, este cirujano nos asegura que la forma de tratamiento de los restos humanos no fueron los adecuados. En este caso, por las fotos que vi, se ven cortes limpios, se ven cortes rectos. Probablemente hay un diseño, seguramente hay un diseño en esos cortes. Es muy importante decir que el procedimiento de una abdominoplastia, todo procedimiento de cirugía plástica, se va a realizar en un centro especializado. Una clínica que tenga todos los permisos que se encuentren en regla. ¿Para qué? Para que todo este tipo de desechos humanos, como el caso de la piel, grasa, sangre, etcétera, sea puesto en el sitio, sea tratado de la manera adecuada y sea eliminado de la forma adecuada. Y que hay formas, medios, para poder realizar el respectivo desecho. Si lo encontraron así en una funda, dan a entender de que quizás se realizó en un sitio clandestino. Si ya se lo determinan ya las autoridades que esto es el producto de una abdominoplastia, lo que quedó de la abdominoplastia, esto fue hecho sin duda en un centro que no tenía las condiciones para la regulación y el desecho de este tipo de desechos operatorios. Informó Julio César Sáhuac. La policía capturó a cinco presuntos integrantes de una banda delictiva, esto en Cuenca, provincia de la Azuay. Los sospechosos están acusados de robo y asalto a mano armada a varios locales comerciales de la urbe de Morlaca. Veamos. Varios grupos especializados de la Policía Nacional acantonada en la capital Azuaya, mediante el operativo denominado Avalancha 265, desarticuló a una banda delincuencial dedicada al asalto y robo a mano armada a varios locales comerciales ubicados en distintos lugares de la urbe de Morlaca. Es una organización que venía cometiendo delitos bajo la modalidad de asalto y robo a mano armada. Ellos aprovechaban algunos lugares, algunos locales, hacían algo de inteligencia también en los lugares que no tenían guardias o no tenían las seguridades completas y realizaban los asaltos. La captura de esta banda se dio minutos antes de haber perpetrado un asalto y robo a una distribuidora de leche. Ellos cometieron un asalto y robo hoy día y por eso es que ante esta alarma se activa inmediatamente policía y policía nacional y se logra la presión de estos ciudadanos. Se aprovechó hoy en la mañana que realizaron este robo para capturarles en Florencia con todos los indicios que ustedes ven aquí en este lugar. Las investigaciones policiales permitieron ubicar a las guaridas de los supuestos delincuentes quienes fueron sorprendidos en este operativo realizado en el sector Carlos Crespi. En el allanamiento a dos viviendas los miembros del orden detuvieron a cuatro ciudadanos que serían integrantes de esta peligrosa banda que tenía en vilo a los comercios cuencanos entre ellos gasolineras, farmacias y más. Los cuatro detenidos fueron sorprendidos justamente cuando se repartían el botín de este último atraco a mano armada. Los cuatro que están aquí detenidos participaron en el asalto justamente cuando ingresamos aquí a este lugar estaban repartidas en el motín como ustedes pudieron ver y están en las imágenes está todo el dinero toda la situación están repartidas de hecho montones para cada uno llevar la parte que le correspondía del asalto. El quinto integrante de la banda fue detenido cuando circulaba en una camioneta. Se les logró encontrar las tres armas con las que hoy en la mañana realizaron un atraco en la loja y en un bosco. Dinero, artefactos eléctricos, armas de fuego y vehículos fueron encontrados en poder de los supuestos antisociales informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Esta madrugada en eventos de la Policía Nacional realizaron dos operativos antidroga esto en diferentes sectores de Guayaquil durante las redadas se detuvo a varias personas para investigaciones varios bloques de droga fueron decomisados en momentos cuando eran trasladados de una vivienda a un auto el procedimiento policial se efectuó en la ciudadela Las Orquídeas en el norte de Guayaquil en el vehículo se encontraban tres ciudadanos en los cuales poseían un cartón y que contenían veinte paquetes de posiblemente marihuana al parecer la casa funcionaba como centro de acopio y el alcaloide iba a ser distribuido al menudeo entre tanto que en los sectores de Sauces tres y seis en el norte la policía desarticuló una supuesta banda dedicada al microtráfico de drogas el modus operandi es el expendio en los callejones de Sauces por la georreferenciación de este sector y también en los parqueaderos a una pareja de ciudadanos que son convivientes se los logró aprender en un parqueadero de Sauces informó Jorge Salazar ahora les comentamos amigos televidentes que el ministerio de inclusión económica y social aún analiza el entorno familiar del niño rescatado por la DINAPEN que habría sido ofrecido presuntamente por su padre para ser abusado a cambio de dinero la defensa de los progenitores quienes se encuentran detenidos resalta que la propuesta no fue hecha por ellos sino por el dueño del ciber quien está prófugo desde el fin de semana corren los 90 días de la instrucción fiscal en el caso del ciber de Durán en el que supuestamente se pretendió negociar el abuso de un menor de edad en la ciudadela al recreo y con la detención de sus padres hasta la oficina del fiscal que abocó conocimiento del proceso llegó el abogado de la pareja que está detenida que sostiene su versión en que en ningún momento hubo la negociación no existe ningún elemento probatorio ningún elemento de convicción en contra de los padres es decir no hubo la oferta ni de la madre ni del padre hubo una proposición una propuesta de la persona que hoy se encuentra prófuga mientras que el ministerio de inclusión económica y social está a cargo del pequeño de un año con ocho meses precautelando sus derechos en la casa hogar Guayaquil donde está el cuidado de especialistas según el coordinador zonal de esa cartera de estado nosotros estamos trabajando en garantizar el bienestar del niño luego vendrá la fase de buscar la familia ampliada en el caso de que existiera y trabajar con la familia ampliada para esperar el pronunciamiento del señor juez en el caso de que no exista familia ampliada se pasa a la fase de pérdida de la patria potestada de los padres y luego a los procesos de adopciones que también son medida de última instancia de ese proceso también está pendiente la junta protectora de derechos de Durán que se activó inmediatamente conocido el caso que había llegado a esa unidad judicial y también esperan que capturen al último sospechoso no se va a quedar ahí continuaremos hasta las últimas consecuencias y están ya tras la pista del señor de este dueño del ciber ahora se analiza el entorno familiar del niño y aún no se define si se lo entrega a alguno de sus seres queridos mientras que su padre y madre se encuentran con prisión preventiva informó Charlie Pisa muy bien cuando son las 9 y 10 de la mañana vamos a entrar en contacto nuevamente con nuestro compañero Jorge Salazar que está en vivo en directo listo ahí está para darnos la información a propósito Jorge que más nos tienes que noticias desde la avenida Quito contigo Jorge buen día ¿cómo te va José Luis y amigos muy buen día si les comento que este sector es avenida Quito y calle Quito se ha convertido en un lugar turístico porque muchas personas vienen a tomarse fotografías selfies con el fondo que observan en imágenes fotografiándose con esta torre de acero cuya cúspide se llama la ménsula con apariencia de rieles que es lo que sostendrá los cables y las 154 cabinas del sistema alternativo aerovía sistema aero suspendido que busca transportar a partir de marzo del 2020 aproximadamente 40 mil personas al día de Durán a Guayaquil y viceversa esta estructura fue colocada durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves lo que podemos ver es que los conductores transeúntes y pasajeros incluso acá el compañero del ATM están tomando fotografías de esta estructura algo que llama mucho la atención vamos en este momento a conversar con uno de los oficiales que está a cargo del tránsito en este punto oficial de la autoridad de tránsito municipal buenos días nos recuerda su nombre teniente teniente ¿cuál es el trabajo del ATM en torno a la colocación de estas estructuras que estamos observando? que la circulación hacia el norte fluya normalmente nosotros tenemos efectivos agentes de tránsito en cada intersección así mismo tenemos los dispositivos en intermitente para que la circulación sea normal esta madrugada colocaron este es una ménsula se llama la parte de arriba a manera de torre ¿qué va a pasar con los lugares donde se siguen construyendo las demás estaciones? bueno el día de ayer en la madrugada se construyó se instaló un pilón pilote con las ménsulas el día de hoy en la madrugada vamos a proceder con Quito y Padre Solano otro pilote y ménsula para la respectiva instalación similares características a esta similares características donde nosotros vamos a estar en el punto ayudando y colaborando con lo que es con la construcción oficial ¿y qué va a pasar con la estación a manera de terminal de la aerovía que está ubicada en cambio en Quito y 9 de octubre? todo está instalado todo está con la medida necesaria no va a haber ninguna interrupción en lo que es tránsito también se va a colocar la ménsula con la torre después de que coloquemos la ménsula del Padre Solano procedemos con 9 de octubre al momento listo oficial muchísimas gracias por la información hasta marzo del presente año la obra tenía un avance del 40% hay que indicar que ya en poco en poco a las 10 y 30 de la mañana la alcaldesa de Guayaquil va a realizar un recorrido de inspección en la estación de la aerovía ubicada en Malecón y Loja denominada cuatro mosqueteros ahí estará la doctora Viteri con Andrés Roche con el general La Lama Andrés Roche gerente general de la ATM y demás autoridades estimado Hugo y amigos muy buenos días estamos a menos de un año para el gobierno subir a la aerovía es hasta marzo del próximo año que sería ya que estaría actuando la la metrovía lo que me doy cuenta Jorge por lo que veo la posición la aerovía perdón me doy cuenta por la posición que tiene la estructura es que el carril de en medio va a quedar inhabilitado seguramente verdad y van a quedar habilitados los carriles de los costados incluso donde está la estación para el otro lado para ese lado para el lado ahí se va a hacer una estación la que me está dando en este momento este Martín ¿no? ¿quién está contigo Jorge? sí Martín ah Ricky Martín ya este no te rías hermano como es suspendido y las escaleras son por los costados a las aceras eso no va no va a causar ningún problema solamente como digo ahí va a quedar un carril de cada lado nada más ¿no? en esa estructura Jorge ojo que ojo que la anchura de esta estación es a partir de cuatro metros para arriba claro sí pero por el lado a tu lado izquierdo a tu lado izquierdo va a quedar un solo carril no más lo que veo ahí es un carril rodando ese carril es el que va a quedar porque parece que la estructura va a ocupar todo hay dos carriles dos carriles dos carriles de cada lado sí ah perfecto entonces no va a ser va a ser realmente no va a ser de mucha dificultad el tránsito por el sector ahora la otra la otra situación es que todos también tenemos que colaborar buscando otras vías de 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 desfogue para el norte de la ciudad ¿no? todos tenemos que claro y existen pero no nos gusta Jorge que somos tradicionalistas y necios si no es por Quito si no es por Machala si no es por Santa Elena si no es por Los Ríos si no es por 9 de Octubre si no es por Esmeralda no andamos si no es por Rumichaca si no es por Boyacá no queremos andar por Malecón no queremos andar habiendo tanta que Boyaquil es una ciudad cuadrada yo siempre lo he dicho usted se embarca en un en una calle o en una carretera y va a dar al puerto marítimo solo dando dos cruces dos vías o dos vueltas perdón dos viradas y usted está en el puerto marítimo salga usted de 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 la penitenciaría coge la perimetral una virada baja la perimetral allá en el viaducto donde han tapado por beneficiar a un grupo especial da la vuelta y coge la perimetral dos vueltas llega la 25 de julio van dos viradas llega la 25 de julio a la derecha y ya está en el puerto marítimo con tres giros usted ya está en el puerto marítimo desde la penitenciaría y si viene usted desde desde la vía a la península con dos giros o tres giros más está en el malecón porque ahí coge la avenida la del bombero luego la la carlos julio docemena sale el 9 de octubre ahí en quito tiene que ser un giro a la izquierda uno a la derecha por santelena otra vez coge el 9 de octubre y va a dar a la al malecón entonces lo que pasa es que a nadie le gusta utilizar otras calles todos queremos ir por las calles principales que se vayan a vivir a otro lado pero ahí eso es necesario si la aerovía si señor aparte de la aerovía vea aparte del servicio que va a prestar para la transportación mi querido jorge le va a dar el aspecto de ciudad desarrollada a nuestro a nuestra guayaquil y de ciudad de primera línea y va a ser más turística de lo que ya es así que a quejarse a otro lado que al que no le gusta que se cambie no más pues no queda más que vamos a hacer tenemos que irnos a un corte jorge volveremos a conversar contigo más adelante vamos a corte se pronto amigos televidentes tenemos más noticias para ustedes les comentamos ahora en nuestra nota intercultural que con más de 40 años una fábrica de velas en guayaquil ofrece una gran variedad de novedosos productos en esta gama el propietario de este negocio familiar nos cuenta detalles de este emprendimiento que es fuente de empleo para 10 personas conozcamos más en la siguiente nota velas perfumadas velones pirámides de 7 colores farolitos velas torneadas y de figuras son parte de esta amplia gama preparada para los amantes de este producto este negocio familiar comenzó con la venta de velas tradicionales y en el camino abrió las puertas a nuevas oportunidades adquiriendo novedosas ofertas que innovaron ideas convirtiéndose en uno de los más visitados hasta hoy a nivel nacional pero no ha sido fácil un incendio hace 8 años quemó toda la mercadería incluida la materia prima y maquinaria sin embargo resurgieron nos quedamos en cero fue difícil iniciar esta tarea nuevamente pero bueno con la ayuda de mucha gente de compañeros de clientes se dieron bueno vamos adelante nosotros le ayudamos y vea usted gracias a dios hemos salido adelante jimmy flores es parte de la mano de obra de la fábrica lleva más de 20 años elaborando las velas tenemos un caldero caldero el caldero se mete la parafina y se derrite como usted ve se va derritiendo solo esa parafina material blanco y ahí se pasa para los colores luego de este procedimiento ya se dedica a pasarse a las máquinas a descargar a las máquinas según el color que nos piden así también hay otros jóvenes ecuatorianos que desempeñan su labor utilizando las manos de manera asombrosa una habilidad que impresiona una muestra de que una idea puede llegar a ser un éxito con trabajo y entrega informó Adriana Méndez y presten mucha atención la alcaldesa de Guayaquil Cintia Viteria anunció que el consejo porteño hará la ordenanza municipal que permitirá una rebaja de la multa en un 75% a los conductores infractores a cambio de trabajo comunitario o educación vial este y otros temas los abordó en su primer enlace radial en su primer enlace radial la alcaldesa de Guayaquil anunció lo que se tratará en la próxima sesión del consejo cantonal será aprobada la ordenanza que rebaja el 75% de las multas a través de trabajo comunitario o educación vial que ofrecimos durante campaña me refiero a las multas de tránsito esa ordenanza va a ser aprobada el próximo jueves en la próxima sesión de consejo es decir la segunda sesión de consejo esto se va a hacer a través de la autoridad de tránsito municipal vamos a tener en eso una supervisión especial los conductores que hayan cometido infracción también podrán entrevistarse con las víctimas de accidentes de tránsito y sus familiares esto nos va a hacer comprender a todos como ciudadanía que tener un volante en las manos es como tener un arma también en las manos y que tienes que cuidarte tú como conductor por otro lado indicó que tras varias denuncias ciudadanas receptadas en los últimos días dispuso que el consorcio puerto limpio responsable de la recolección de desechos en la ciudad sea multado la empresa va a ser multada y no solamente multada estoy pidiendo la máxima multa que contemple el contrato aquí cualquier problema que puedan tener número uno o si creen que la transición puede ser utilizada con otros fines número dos se equivocan conmigo se equivocan rotundamente la ciudad no va a estar en juego por intereses de nadie además se dispuso ya que se inicie el 27 de mayo el plan de bacheo integral de Guayaquil para poder subsanar todo lo que ha venido ocurriendo en las vías de Guayaquil producto del invierno informó Rosalena Vascones bueno veamos qué resultado da el anuncio de la señora alcaldesa referente a lo de las multas no es lo mismo pagar que el trabajo comunitario ¿verdad? entonces no duele lo mismo yo no voy a decir nada al respecto hasta no ver los resultados porque puede hacer que resulte puede hacer que resulten todavía no empieza recién va a empezar la ordenanza se va a aprobar la próxima semana ojalá que dé resultados porque la gente no a veces no quiere entender si no le duele aquí si no le cuesta ojalá nos eduquemos y la alcaldesa con esto está haciendo una invitación a educarnos y a respetar las leyes esperemos que todos todos recibamos con beneplácito esa invitación y también cumplamos como es debido bien por la alcaldesa que ya anuncia otro tipo de actividades que Guayaquil necesita como el rebacheo y la empresa municipal de agua y alcantarillado de Guayaquil EMAPAC informa sobre el cierre parcial que se lleva a cabo en la avenida Juan Tan Camarengo por motivos de la ejecución de obras la novedad se presentará frente a la ciudad de la Marta de Roldós en el sentido que lleva desde el centro hacia el norte de la ciudad debido a la construcción del cruce transversal de las estructuras de drenaje pluvial que conforman el sistema de alivio del sector de acuerdo con el comunicado el bloqueo al tránsito se dará desde las 21 horas del día jueves 23 de mayo hasta las 5 de la mañana del lunes 27 de ese mismo mes en coordinación con la autoridad de tránsito municipal se procederá con el cierre de tres carriles pero será compensado con la habilitación de dos carriles en contraflujo esta obra permitirá beneficiar a 132 mil habitantes ubicados en áreas aledañas a la avenida Juan Tan Camarengo se recomienda que durante la ejecución de la misma se opte por continuar a través de vías alternas informó José Morales Amigos televidentes más noticias para ustedes ahora les comentamos que se alivia el paso vehicular en la vía a Daule esto en el tramo que comprende desde Pascuales hasta la penitenciaría del litoral este miércoles no hubo congestionamiento tal como lo indicamos ayer y el municipio junto a otras entidades coordinaron acciones para evitar molestias a decenas de miles de conductores el martes circular por la vía Daule fue un dolor de cabeza ese miércoles la situación fue otra el cambio se originó debido a las acciones inmediatas entre la comisión de tránsito del ecuador la autoridad de tránsito municipal la dirección de obras públicas del cabildo y la empresa encargada de la obra de la construcción de los dos carriles de la metrovía si quiero optimizar aquí que están utilizando un carril cuando yo creo que ellos me dijeron que no me van a utilizar el carril entonces es una parte que tengo que coordinar y por eso quiero reunirme con los contratistas con las fiscalizaciones y con la supervisión para tomar decisiones pertinentes los conductores madrugaron los semáforos permanecen intermitentes desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas también se pidió que los vehículos de la obra de la metrovía sean estacionados en un lugar que no sea el área de trabajo y aquí donde se colocará el pavimento también veredas y bordillos se permite el paso dependiendo del flujo vehicular cuando el rango ya está un poco despejado tenemos nosotros que cerrar y la comisión de tránsito tiene que hacer que se mantenga el cierre no es cuestión de que si no yo le pongo unas geminetas del municipio cerrando pero la vía queda cerrada en el momento que tiene que trabajarse todo eso fue un alivio para los ciudadanos que en sus vehículos particulares utilizan diariamente esa importante vía de ingreso y salida de Guayaquil aquí estaba yo esperando un cliente un abogado y full full tráfico ¿qué tiempo le tomó salir de este tráfico? casi como una hora y media ¿y cómo ha visto la novedad? gracias a Dios ya está leve está bien parece que se están organizando y hay una buena organización de parte de la comisión de tránsito y del municipio porque veo que está el municipio también ahí bueno amigos televidentes me hace asuntar me da que me pegue ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿quién? ¿cuál? la zapada estábamos recordando que el día de mañana sí vamos a atender noticieros mentira eso no era ¿cómo? no, sí sí trabajamos pero no mientas que eso no era lo que preguntaba ¿qué te preguntó? yo sé es secreto ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? la zapada y enseguida dice que el día de mañana vamos a tener noticieros bueno es el bollo que le hace daño el bollo le hizo mal de Corina muy bueno bueno amigos televidentes nos vamos el día de mañana tenemos noticieros todo normal por favor así que estén pendientes estaremos con ustedes Dios mediante chao